Hace unos días recibí una invitación de prensa para una obra de teatro que no sabía ni que existía. Y de verdad, menos mal que fui, porque así os puedo recomendar esta maravilla llamada Amar no es un microteatro, que podréis ver del 22 al 29 en el Espacio Pegaso de Madrid. Buenas, soy Sergio Jugosa y esto es Arte con H. En una sección llamada Recomenda Arte, porque sí, aquí somos así de originales. De la compañía de Aupa Teatro y dirigido por Carolina Proceda e interpretado por Alex Ortín, la mismísima Carolina Proceda y Martín Avelloni. Una obra corta que relata la fragilidad de las relaciones interpersonales. Intentaré hacer el mínimo spoiler posible porque esto es algo que tenéis que ver vosotros y vosotras. La obra empieza con unas luces azules y distintas piezas triangulares esparcidas por el espacio, lo que te da una sensación de inestabilidad que precisamente es uno de los temas de esta obra. Llueve y como espectador te encuentras ante una escena de despedida. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo han llegado aquí? Son dudas que aparecen en tu mente. La luz se vuelve cálida y el juego empieza. Esta obra te ofrece todo lo que necesitas saber de los personajes, porque precisamente ellos son lo importante de la pieza. Con saltos temporales, idas y venidas de escenas donde tienes que estar verdaderamente atento a todas las palabras, porque cada palabra es importante. La obra relata la evolución de un triángulo amoroso. Y por eso están esas piezas de madera triangulares esparcidas por el suelo, porque te están demostrando, te están diciendo que 3 es un poco inestable. Este peligro se hace muy patente cuando el actor masculino está haciendo equilibrios sobre estas piezas, demostrando el equilibrio que realmente estos personajes tienen que hacer ante estos sucesos. Esta pensada está creada para que el espectador no deje de estar atento, atando cabos como si se tratase de un puzzle que el espectador tiene que montar en su cabeza para ver la obra final. Ordenando los elementos en función de las necesidades de la escena de forma muy orgánica, implicándote desde el inicio rompiendo la cuarta pared, que ya te avisa de alguna manera a las reglas con las que estamos jugando, construyendo y deconstruyendo las escenas y los personajes, y con un rojo en el momento adecuado que te avisa y te grita que estás ante el principio del fin, haciéndote cuestionar al final, siempre con las palabras adecuadas, si algo puede llegar a dejar de ser real. La verdad es que el formato del microteatro es muy complicado, porque tienes muy poco tiempo para desarrollar a los personajes, y muchas veces lo que quiere decir se acaba alargando más de la cuenta, y es muy difícil crear un producto redondo. Y de verdad que este espectáculo me ha resultado muy completo. Me gustaría decir más cosas, la verdad, pero es que... ya sería un spoiler, ya os estropearía bastante, creo yo, porque, claro, después puede quedarme a hablar con los actores, de cómo veían a los personajes, etc. Y sí, tengo bastante que decir en ese sentido, pero es que tenéis que ir vosotros y vosotras y vivirlo, de verdad. Si estáis por esas fechas en Madrid, recomendadísimo, porque encima el microteatro es muy barato. Y bueno, ya me contaréis qué tal. Yo me despido y hasta el siguiente vídeo. Me gustaría enseñaros mi nuevo libro, Hambriento de Esencia, una novela contemporánea con base de poesía libre que habla sobre lo que significa vivir en el mundo de hoy día y de lo complicado que esto es. La respuesta a una generación que no sabe dónde ubicarse. No olvides comentar, darle me gusta, seguirme y darle a la campanita si aún no lo has hecho. También puedes seguirme en Instagram, donde estoy diariamente activo. Muestro todos los proyectos en los que estoy trabajando, subo cosas interesantes sobre arte y hago concursos de vez en cuando.